Y a ver en qué me deja. ¡Madre mía, en plata uno! Joder, sí que tenía que tenerlo muy alto, ¿no? Sí, plata uno, gente. Con un 3-7, aquí lo podéis ver, ahí arriba a la izquierda, me han dejado en plata uno. Bueno, vamos a reportar a estos dos por flameros. Atitud negativa, al otro igual. Y bueno, gente, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio de las Rankers con Poppy. ¡Hasta luego, gente!